Cada persona bautizada está llamada a ser un misionero. Tenemos un llamado del Señor mismo de proclamar el Evangelio en donde estemos. Nuestro mundo hoy necesita testigos, dar testimonio de Jesucristo, de su compasión y esperanza. Esa fue la intención original de Pauline Jericho. Pauline Jericho sigue inspirando nuestro trabajo porque ella dio de forma muy simple el carisma de las obras misionales pontificias. María Pauline Jericho es un ícono de fe para toda mujer, para toda persona laica. En donde estemos, nuestro estado de vida es el principio de lo que podemos hacer y lo que podemos ser. El trabajo de Pauline Jericho es evidente hoy en todo el mundo. No hay lugar a donde vaya que no haya sido tocado por Pauline Jericho. La visión de Pauline Jericho, que empezó en un pequeño pueblo de Francia, ahora se ha convertido en una de las más grandes organizaciones misioneras, que llega a todos los rincones de la tierra. ¡Qué maravilloso testimonio del poder de una persona para transformar a todo el mundo! El corazón de una misionera. La historia de Pauline Jericho. Ciudad del Vaticano. Domingo Mundial de las Misiones 2019. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene una misión, y cada uno de nosotros es una misión en la tierra. Estamos aquí para dar testimonio, bendición, consuelo, ánimo, y para irradiar la belleza de Jesús. Tengan valor. El Domingo Mundial de las Misiones fue instituido originalmente en 1926 por el Papa Pío XI, como el día en que toda la iglesia ora por las misiones, para orar por las personas que no han escuchado el Evangelio, y para orar por los misioneros que dejan su patria con el objetivo de llevar el Evangelio a muchas, muchas partes del mundo. La colecta del Domingo Mundial de las Misiones fue inspirada por Pauline Jericho y las otras obras misionales pontificias. ¿Qué son las obras misionales pontificias? ¿Qué es lo que hacen? Es reconocer que soy parte de una gran familia mundial, de una gran red mundial de oración y ofrendas, para asistir a aquellos que acaban de conocer a Cristo, y cuya fe debe fortalecerse. Esa es la meta principal del Domingo Mundial de las Misiones. Es el mandato de Cristo a San Pedro. Nosotros celebramos el hecho de que nuestra fe es misionera por naturaleza, y esto nos da la posibilidad de animar a los fieles que descubren esta vocación misionera que todos tienen, e incluso compartir lo que puedan para ayudar a sus hermanos y hermanas en otras partes del mundo. Roma, Italia Tanzania Dar es Salam, Tanzania El Domingo de Misiones es ese día en el que todos oramos por las, actividades misioneras, para apoyar el trabajo que el Papa hace. Hemos reunido a niños de diferentes parroquias. Tenemos como 3,000 niños que se reúnen a rezar el rosario. Así que, este es el mayor evento que se hace cada año. María Polín Jericó El trabajo que ella hizo nos recuerda cada día lo que debemos hacer en nuestra misión de evangelización. Seminario Mayor Nacional en Cajama, Tanzania Esta sociedad para la propagación de la fe despierta la conciencia entre todos los bautizados. Y alienta el espíritu que fomenta la oración. Los cristianos conocen el carisma de las obras misionales pontificias. Y estos carismas son la fe, la iglesia universal y las misiones. Nos han estado ayudando y sosteniendo mucho. Y esto no puede olvidar el antecedente que tenemos con María Jericó. Es que ella empezó algo que es muy, muy esencial. Ella fue una figura clave, un trampolín de lo que está sucediendo hoy. El carisma de Polín Jericó apuntaba a ayudar a la gente a vivir su propia vocación misionera. Y podemos preguntarnos, después de 200 años, ¿qué significa para nuestros cristianos, para nuestros bautizados, qué significa ser misionero? Tanzania, 2021 Mar Mediterráneo Lyon, Francia, 1799 Dichosos aquellos que han recibido de sus padres las primeras semillas de la fe. Alabado sea, Señor, por darme a un hombre justo como padre y a una mujer virtuosa y caritativa como madre. Polín Jericó Polín Jericó nació el 22 de julio de 1799 en Lyon, Francia. Su familia era la típica de la época. Muy piadosa, muy trabajadora en general. Polín nació al final de la Revolución Francesa. Por el tiempo en que la Iglesia Católica estuvo bajo ataque. Sí, por la última década. En los tiempos en que llegó a la vida, 1799, su familia era, era considerada casi como un grupo criminal. La revolución había esparcido sus aspectos más amenazadores, casi venenosos, a todos los aspectos de la sociedad francesa, pero especialmente a la Iglesia. El catolicismo de la Edad Media había desaparecido. La fe continuaba simplemente en las familias, pasando de una generación a otra. Esta fue la experiencia de la familia Jericó también. Su familia, como todos los leoneses, pasaron un periodo muy, muy difícil por la violencia del terror. En Lyon, el terror mató a casi 2.000 personas con disparos o guillotina. Y entre estos muertos hubo muchos católicos y familias católicas que estaban muy marcadas por serlo. El deseo en 1799 era restaurar la confianza, restaurar la Iglesia. Los Jericó eran muy unidos. Tenían muchos encuentros familiares, muchos primos, todos muy relacionados a la ciudad de Lyon. Eran bien conocidos en la ciudad, en parte por los negocios de Antoine. Y la misma Pauline era muy dedicada a sus padres. Filias y Pauline son los dos hijos menores de la familia. Se llevaban muy bien. Aunque se peleaban mucho, eran inseparables. Pauline tenía gran amor por su hermano desde chica. Los dos querían ser misioneros. Desde muy temprana edad, estaba el deseo de ser misionera y conquistar almas, hasta las almas fuera de Francia. Con el fin de la revolución, llegó el periodo napoleónico que trajo más tolerancia. La fábrica de seda de su padre pudo seguir prosperando. Es así que Pauline se iba a convertir en una persona más prominente. Su padre era rico y exitoso. Él hizo fortuna. Y Pauline quedó atrapada en la sociedad burguesa, donde había mucha mundanidad. Se vestía bien, usaba ropa fina y también joyas. Sentía de verdad mucho conflicto de diferentes maneras. Y eso representaba su propio crecimiento espiritual, pero también representaba la sociedad francesa de ese tiempo. Le encantaba ir de fiestas. Y le encantaba ser el centro de atención en las fiestas. Pero al mismo tiempo, tenía una profunda sensibilidad religiosa. Y de verdad experimentó una conversión religiosa, particularmente para la época en la que ella se enfermó. Cuando tenía 15 años, Pauline tuvo un accidente que la marcó físicamente y que sin duda provocó el aumento de su madurez. Este accidente, que tuvo un impacto visible, la marcó a ella y a los que la rodeaban. Ella se cae de un taburete y queda gravemente herida. La herida se trata incorrectamente y se inflama. Y estuvo muy enferma. Por semanas no pudo controlar sus movimientos. Ella describe su condición como absolutamente terrible. Estuvo postrada en cama por algunos meses. En ese tiempo, su madre le ayudaba a recuperarse. O eso pensaba. Porque en el proceso de atenderla, su mamá, Jean, murió. Fue demasiado agotador para la madre cuidar a su hija. Así que esto fue completamente traumático en la vida de esta joven. Su recuperación fue dolorosa y lenta. Y escuchando un sermón en su parroquia, ella tuvo un profundo, yo diría, despertar religioso, profunda experiencia de, yo diría, del misterio pascual, del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Y tuvo un gran deseo de profundizar esa experiencia y de compartirla con otros. Ella decide entregarse a Cristo en ese momento. Ella hace votos de castidad y de dedicación a la iglesia. Su corazón, que ya ardía en amor al Señor, se manifestaría más claramente en amor a los demás y, en particular, a los pobres. Su corazón, que se había nutrido en una vida de oración, en particular, de adoración a la Eucaristía y de fiel devoción a la Virgen María, se derramó hacia los otros. Si tan solo pudiera amar sin medida, sin fin. Polín Jericó Ahora tenemos a una joven mujer que es parte de una familia católica burguesa en Lyon. Su padre posee una fábrica de seda. La fábrica de seda está ahora en medio de una nueva sociedad industrial. Ella estaba muy preocupada por las mujeres que trabajaban en la fábrica, así que quiso organizarlas. Lo hizo organizando una sociedad de oración. La reparación del Sagrado Corazón de Jesús es como se llamó. Era un grupo de mujeres trabajadoras que se reunían y empezaban a orar. Polín estaba ahí, en las calles de Lyon, con estas mujeres a quienes había reunido por caridad y por la evangelización. Y, al mismo tiempo, es inspirada por su hermano Filias. Él está en contacto con las misiones extranjeras de París y le solicitan a él ayuda a los misioneros en China. Aunque él se había inscrito en el seminario en París para enviar misioneros a China, su salud no se lo permitiría. Después de su ordenación, volvió a casa, se estableció en Lyon y la ayudó todo lo posible. En cuanto a ellos dos, trabajaron de una forma muy práctica en la que los jóvenes podían apoyarse. Para los Jericó, esto involucraba el uso de la fortuna familiar para el bien. Polín vio con claridad que a su alrededor, la fe no era compartida con todos. Ella quería que Cristo fuera conocido y amado por un gran número de personas. Polín fue una mujer cuya imaginación y creatividad fueron extraordinarias. En esto estaba su fuerza, en su creatividad y su fe. Estamos después de la Revolución Francesa, en un periodo de gran renovación misionera. Las misiones eran de interés para todo el mundo en ese tiempo. Polín es movilizada por su hermano. Ella tenía tanto la fuerza de trabajo a la mano, con sus reparadoras, y el estímulo de su hermano. Polín Yerico se decía a sí misma, yo voy a hacer algo con mis reparadoras del Sagrado Corazón. Las movilizaré para que den dinero. Ella tuvo una idea muy simple, que tuvo alcance universal. Es una idea muy simple, ella pensó, déjenos tener a diez personas que oren y reflexionen sobre las misiones y ofrezcan un perique. No mucho, un perique, cada uno. Y que cada uno busque otras diez personas que hagan otro círculo, que hagan lo mismo. Y, de hecho, lo que hizo fue crear una red mundial. Diez personas orando juntas. Y luego diez personas cada una, poniendo un perique en la canasta de recolección. Gradualmente, el número diez se convirtió en cientos, y esos cientos se convirtieron en miles. Y ella no solo recolectaba dinero, sino entrenaba a otras mujeres para hacer cosas pequeñas, pequeños proyectos para reunir dinero para las misiones. El ingenio de Polín en esto es que ella involucró a todos los laicos en el esfuerzo de la misión. No era solo asunto de sacerdotes, religiosos, hermanos, monjas, de todo el pueblo cristiano. Pero reuniría a toda la cristiandad en una asociación relacionada en ello. Por lo tanto, este trabajo se llamó el trabajo de la propagación de la fe. A mayor gloria de Dios. El catalizador para la fundación de la Sociedad de Propagación de la Fe fue una reunión que ocurrió en mayo de 1822 en el departamento del Vicario General del Obispo de Luisiana, en la ciudad de Lyon, Francia. Polín Jericho es la figura que fue reconocida como la principal fundadora de la asociación, pero hubo otras personas involucradas en el establecimiento de la sociedad. Las personas que ayudaron a Polín Jericho a iniciar la sociedad son, obviamente, Phileas, su hermano, también el cura Víctor Girotón y Benoit Coste. Ellos la apoyaron en su trabajo y hasta decidieron otorgarle también estructura jurídica. En esa reunión, estos caballeros discutieron el trabajo para ayudar a las misiones, dar a conocer a las misiones y generar vocaciones. En esta reunión del 3 de mayo, el plan de Polín fue adoptado. Fue el acta de fundación, de algún modo, de la propagación de la fe. El trabajo de la propagación de la fe consiguió un tremendo desarrollo y esparció rápido un legado que aún hoy perdura. Al crecer la membresía de la sociedad, llamó la atención del obispo local, pues esto se hacía popular. Los superiores se dieron cuenta de que esto tenía significado nacional y hasta internacional. Así que se requería cierto tipo de autoridad que sólo el Papa podía dar. El Papa Gregorio estaba muy entusiasmado con todo el proyecto. Decidió que valía la pena continuarlo. No fue difícil decidir aprobar esta sociedad. La sociedad para la propagación de la fe estaba muy involucrada en todo Estados Unidos, que era territorio de misiones hasta el siglo XX, pero particularmente en la parte sur, donde los católicos constituían menos del 3% de la población. Como estadounidense, yo me digo que somos beneficiarios de este trabajo. A finales de 1800 y al principio de los 1900, fuimos receptores de aproximadamente 7 millones de dólares. Cuando piensas que personas en Francia, laicos, no religiosos profesionales, estaban preocupadas, interesadas y querían apoyar el crecimiento de la iglesia aquí. ¿Por qué? Porque encontraron a Cristo, conocían a Cristo, amaban a Cristo y querían que otros lo conocieran y amaran. Dos tercios, de hecho, fueron a la diócesis de Nueva Orleans. El obispo Dubourg era un obispo francés en Estados Unidos. Estuvo trabajando en la diócesis por un número de años. Así que el obispo Dubourg fue uno de los primeros receptores de los fondos de la sociedad. Dos tercios fueron a su diócesis. Otro tercio fue a las misiones de China. Lo que es fascinante es que Pauline Jericho, en sus propios escritos, habla de encender la antorcha del mundo. Y así, de muchas formas, su propio y particular sentido del papel y la importancia de las misiones en Estados Unidos, en realidad representa no solo su propio corazón misionero, sino un verdadero espíritu profético, que indica de muchas formas que la iglesia en Estados Unidos, en realidad, será un faro de luz y evangelización para el resto del mundo. Para ayudar de verdad a otros, hay que llevarlos a Dios. Pauline Jericho Un día después de la fundación de la propagación de la fe, en 1822, Pauline se retira. Se retira de casi todas sus actividades. Su director espiritual, en ese tiempo, estaba convencido de que ella tenía una vocación contemplativa y le impide, literalmente, comprometerse en toda actividad de caridad. Ella le obedece. Ella atraviesa por este difícil periodo. En cuanto a la propagación de la fe, se esparce por toda Francia, Europa, por todo el mundo. Y Pauline se vuelve una extraña a lo que pasa ahí. Ella salió de este periodo difícil cuando su director espiritual murió en 1826. A Pauline la marcó mucho esa muerte. Ella pasaba mucho tiempo al pie de la cruz, en la iglesia de San Isier. La Eucaristía también era muy importante para ella. Oraba mucho también a la Virgen María. E involucraba a sus reparadoras del Sagrado Corazón, en su espiritualidad, en su vida de oración. Empezó a preguntarse cómo podría hacer que el rosario fuera rezado por un mayor número de personas. Y es aquí que, con su genio inventivo y su ingenio de solidaridad, inventa lo que llamó el rosario viviente. Siempre brillantes instituciones como esta llegaban a la mente de Pauline. Ella sentía que se requería para recobrar el gusto por Dios. Siempre en el espíritu de reconquista espiritual. Así que estableció lo que llamó el rosario viviente. Lo que tenía Pauline era la idea de una sociedad del rosario que involucrara a 15 miembros en cada una. Que llamaremos células. Y son 15 miembros de la sociedad porque hay 15 misterios en el rosario. 5 gloriosos, 5 dolorosos, 5 gozosos. La idea es que tienes 15 misterios y 15 personas. Cada una rezando un misterio diferente del rosario cada día. Cada una contribuyendo a una pequeña parte de esto. Le llaman el rosario viviente porque esto significa que, constantemente en todos lados, por todo el mundo, el rosario está siendo rezado. La Virgen María está siendo venerada. Con el rosario viviente, ella siempre tuvo en su espíritu una dimensión misionera. Porque estaba convencida, como toda la iglesia, de que la Virgen María está cerca de toda persona sobre la tierra. Es una simple y brillante idea y una que funciona maravillosamente y, de verdad, se extiende de una forma absolutamente extraordinaria alrededor del mundo. Por ejemplo, solo en Francia, cuando Pauline murió en 1862, había dos millones y medio de miembros del rosario viviente. Yo fui creada para amar y actuar. Mi claustro es el mundo. Pauline Jericho En 1831, compró una casa en León. Le llamó Casa de Loreto, que recordaba a Loreto, la Casa de la Virgen, en Italia. Ahí también colocó una invocación, María concebida sin pecado. Y en esa casa tenía adoración eucarística. Como siempre, ella reúne a jóvenes de todas condiciones a las que llama hijas de María. Y quienes se comprometerán precisamente a orar y a obras de caridad también. Ella ya vivía personalmente una consagración en el secreto de su corazón. Pero ella vio a su alrededor a personas que querían vivir una vida consagrada. Y por lo tanto, reunió a estas mujeres, que también eran de muy diferentes orígenes. La Casa Loreto aún pertenece a las obras misionales pontificias. Es en verdad un lugar de peregrinaje que uno puede recomendar. En 1834, Pauline decidió hacer una peregrinación a Roma. En parte, esto era para pedir que todo el trabajo que había hecho fuera transferido a Roma. Pero era también personal. Ella tenía un intenso deseo no solo de hacer una peregrinación a Roma, en parte, como reparación de la iglesia en Francia. Y tratar de construir paz en la sociedad francesa. Ella también tenía el deseo de visitar los lugares santos como un medio para curar su propia salud. En parte, su salud mental. En parte, su salud física. Los asuntos de salud siempre fueron una inquietud para Pauline. Y en 1835, su salud se deterioró tanto que muchos temían que no le quedara mucho por vivir. Pauline partió a Italia en 1835, en una peregrinación para pedir salud. Para cuando llegó, estaba por completo exhausta. Y se establece en un convento que es dirigido por Madeline Sophie Barat. Madeline Sophie es la madre superior de las religiosas del Sagrado Corazón. El Papa se entera de esto y decide ir a visitarla ahí. Ella le dice al Papa que intenta llevar más lejos su peregrinaje para ir a la tumba de Santa Filomena. La tumba de Santa Filomena está justo afuera de Nápoles, en un pueblo llamado Muñano. Así que el Papa indicó que Pauline estaba muy enferma para ir. Pero ella dijo, haré un trato con usted. Si regreso de mi peregrinación, usted tendrá que llevar adelante esta causa. Hizo la peregrinación en 1835. En 1835, mientras oraba en la iglesia que alberga las reliquias de Filomena, ella sintió algo en su cuerpo. Ella volvió a su cuarto y al día siguiente se levantó y entonces volvió a Roma de pie. Ella fue a ver al Papa, que la hizo caminar frente a él. La hizo moverse un poco. Le pidió quedarse en Roma varios meses para poder confirmar su curación. El Papa reconoce entonces la santidad de Santa Filomena y Pauline se va después a Francia con reliquias de Santa Filomena, incluida una reliquia que ella le da al cura de Ars, que también fue curado por la intercesión de Santa Filomena y que también creó una gran devoción en Ars a Santa Filomena. Creo que sus viajes a Roma y luego su contacto con las reliquias de Santa Filomena reforzaron su sentido de catolicidad que es universal y la importancia de construir la comunidad de la iglesia. Después de su peregrinación a Muñano y su regreso a Roma, volvió a casa en Lyon en 1839. Pocos años después de esto, la caridad había florecido. Pauline Jericho no solo inspiró la creación de la propagación de la fe, sino que también influenció el establecimiento de lo que se convertiría en otra sociedad pontificia, la Asociación de la Infancia Misionera. Monseñor de Forbín Jansson, obispo de Nancy, fue a ver a Pauline en 1844, cuyo trabajo había apoyado desde el principio, y le dijo, me gustaría hacer algo por los niños en los países. Pauline Jericho le propuso, pídale a todos los infantes de la cristiandad que sacrifiquen los centavos para sus pequeños gustos y que los den a los niños para los trabajos y el apoyo a los niños en las misiones. Charles de Forbín Jansson tuvo este gran deseo de ayudar a los niños en países de misión, tanto para que conocieran a Jesús como para ayudarlos en su vida. Su idea era niños ayudando a niños, niños siendo testigos de la fe, compartiendo la fe con niños en tierras de misión, y hasta hoy está en todo el mundo y es parte de las obras misioneras, en todo el mundo. Me gustaría ser de la clase trabajadora un medio de salvación. En una palabra, me gustaría regresar al esposo a su esposa, el padre a su hijo y a Dios al hombre. Pauline Jericho El 3 de diciembre de 1848, Pauline Jericho escribió una carta a su amigo Yulén Morán, donde le hablaba de la inmoralidad y la exasperación que uno encuentra en el mundo de la clase trabajadora, la desesperación que toca esta categoría social, y ella quiere de verdad hacer algo por los trabajadores. En el siglo XIX, tuvo una terrible situación al sur de Francia con la revolución industrial, así que tuvo una idea de construir una fábrica con salarios decentes, tiempo libre para los trabajadores, para sus familias, para la iglesia, para orar, casi como una cooperativa donde invirtió todo su dinero en ese proyecto. Contrató la ayuda de varios consejeros financieros de familia. Encontró una ubicación y requirió de dos individuos para ayudarla a desarrollarlo. Por sugerencia de uno de ellos, dos consejeros financieros le pidieron 500 mil francos, una enorme suma en esos días, para la reconversión de esta fábrica. Polín no podía manejar esa fábrica ella misma diariamente, y le confía su manejo a dos personas que resultaron, por desgracia, personas deshonestas. Y Polín quedó profundamente herida y triste al ver que ella había puesto toda su fortuna al servicio de los pobres, y todo se había perdido por personas que no tenían un comportamiento honesto. Polín fue forzada a la bancarrota. Esta bancarrota dañó no solo a la familia Jericó, avergonzó a la sociedad y a la junta directiva. La burguesía le dio la espalda. Ya era solo una mujer pobre. Solo era una desamparada. Ella, la chica que tuvo dinero y que había ayudado a otro, se había convertido en indigente. Ella experimentó decepciones, y experimentó que varias, ah, personas trataban de aprovecharse de ella, y trataban de aprovecharse de la sociedad de propagación de la fe. Y en medio de todo eso, vio su sufrimiento como unido al sufrimiento de Cristo. Se registró en la lista de pobres de Lyon, y aún así, nunca se quejó y nunca condenó a aquellos que la defraudaron. Me informaron que después de su muerte encontraron detrás del tabernáculo de la capilla donde oraba unas notas para Dios, pidiendo la salvación y perdón para aquellos que la defraudaron. Así que murió orando aún por los que la dañaron. Mujer de extraordinario calibre, extraordinaria humildad, extraordinario fervor, por difundir el Evangelio, por la proclamación del Evangelio por todo el mundo. Pauline Yericot muere sin dinero, desamparada en 1862 a la edad de 63 años. Su cuerpo fue primero sepultado en el distrito de Faubierre, pero después se movió a la iglesia de Saint-Nissier, donde por primera vez experimentó su llamado misionero. Aquí yace Marie Pauline Yericot. Lo sorprendente sobre Pauline es que va hasta el final para seguir confiando, conservar la confianza en Dios. Ella no murió en martirio, pero sí fue una forma de martirio lo que sufrió. Mientras Pauline termina su vida en extrema pobreza y miseria, el trabajo que ella empezó creció y pronto se expandió por todo el mundo. En 1840, el Papa Gregorio XVI colocó a la sociedad en el rango de instituciones universales católicas. Numerosos consejos provinciales y nacionales, incluido el tercero de los consejos plenarios de Baltimore, en 1884 promulgaron decretos y publicaron cartas a favor de su desarrollo. En 1880, la oficina para la sociedad se abrió en Estados Unidos. Inicialmente está basada en el seminario de Santa María en Baltimore. Esa oficina, basada en Santa María en Baltimore, era sin duda una especie de centro neurálgico para la sociedad. En 1907, cuando fue retirada del Vaticano como territorio misionero, la sociedad dependía de Estados Unidos más y más por sus esfuerzos globales misioneros. Dos años después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, había un gran sentido de confianza en la Iglesia Católica. Y por esto surge el deseo de devolver, ya que fuimos una vez tierra de misión apoyada por la propagación de la fe. Ahora nos toca devolver. Un espíritu generoso y confiable, que era tal vez mejor ejemplificado por el obispo Fulton Sheen, que era el director nacional de la propagación de la fe. La vida merece ser vivida. Una madre nos habló de su hijo de cuatro años en Filadelfia. que sería obispo, porque él sabía que estaba comprometido en trabajo de misiones, ayudar a los pobres y leprosos. Decidió salir en un atuendo auténtico y adecuado a pedir por las misiones. Y juntó 25 dólares y unas galletas. El tío Fulti, como era conocido, fue no solo un intelectual prominente, sino también una personalidad de radio y, eventualmente, de televisión también, que usó esta plataforma otra vez para difundir el evangelio de la misión. Fulton Sheen, en verdad, elevó el estándar en términos de recolectar para misiones extranjeras. Así que, para el tiempo en que se retira, en 1960, se estima que se reunieron 200 millones de dólares para las misiones. Y la madre nos escribió y dijo que estaba haciendo un cheque por los 25 dólares que había recolectado para las misiones y los leprosos y conservaba las galletas como su comisión. Le escribí a la madre y le dije que jamás tuvimos galletas caseras y que sugería que la próxima vez conservara algo de dinero y nos mandara las galletas. El trabajo de las misiones aún continúa de diferentes maneras en cuanto que apoya a nuestros misioneros. La propagación de la fe sigue siendo su principal apoyo para estas diócesis. La Sociedad para la Propagación de la Fe es hoy una de las más grandes, si no es que la más grande, organización misionera en el mundo. Está bajo los auspicios de la misión pontificia. Tenemos cuatro sociedades. La primera fue la Sociedad para la Propagación de la Fe, fundada por Pauline Jericho. La segunda es la Sociedad de la Santa Infancia. Luego, al final del siglo XIX, de nuevo en Francia, fue cuando nació la Sociedad de San Pedro Apóstol. Y la última fue, a principios del siglo XX, la Unión Misionera Pontificia. Para tener recursos pontificios, primero que nada, hay que estar bajo la guía del Santo Padre y ser universal. Fueron hechas pontificias en 1922 por el Papa Pío XI. Él vio en estas sociedades un gran recurso para la Iglesia Universal, para el apoyo a las misiones. Son cuatro, pero en realidad están interconectadas. En todas ellas, en el corazón de su contribución a la Iglesia, está el promover la oración por las misiones. Pero en segundo lugar, también está la caridad para las misiones. Jesús fue el primer misionero. Él vino con la Buena Nueva. Polingé Ricó fue inspirada para iniciar algo que ha resultado en la Sociedad para la Propagación de la Fe. Somos los Polingé Ricó de nuestro tiempo. Lo que hizo, también podemos continuar haciéndolo. Estamos llamados a construir sobre lo que Polín ha hecho. Esta es nuestra vocación misionera. Reconocer que el encuentro con Cristo nos va a llamar a estar al servicio uno del otro. Ciskayari, Nicaragua Soy un presbítero misionero de la diócesis de Amanagua y estoy participando de una misión muy particular en medio de los indígenas de Nicaragua, de los indígenas Miskitos y Mayaknas, en la zona fronteriza con Honduras. Esta fortaleza, esta fuerza de la evangelización nace en esta reciprocidad de Aquel que recibe y Aquel que puede dar. Yo creo que la gracia más grande está en dar. Yo le doy gracias a Dios que soy misionero, que estoy en este lugar tan alejado. Yo siento que Dios me ha bendecido con esta gracia, una santificación que viene por la gracia del Espíritu Santo. El Centro Arrupe fue creado en el año 2000, y surge de las necesidades que nosotros, en este caso en Batambang, de muchas personas que tienen discapacidades y estas discapacidades los llevaron al hospital y su rehabilitación requería mucho tiempo. Así que creamos este hogar para recibirlos. Sin el apoyo del Centro Arrupe, la vida sería más difícil. Tenemos muchos hijos. Uno discapacitado sería muy difícil sin apoyo. Muchas personas en Camboya han sido despojadas o se les han quitado sus derechos básicos, y necesitamos darles la posibilidad de volver a tenerlos y que sean los dueños de ellos y que puedan trabajar con ellos con los derechos básicos. Y al cooperar con eso, les devolvemos dignidad a esos niños. Batambang, Camboya. Kampala, Uganda. Yo me convertí en monja. Quería servir a Dios. El servicio no es difícil si se hace con gusto. Le entregamos dos muletas para que pueda caminar. Úselas con cuidado. Charles se cayó de un árbol y se lesionó la columna. Su familia no puede mantenerlo y entonces alguien lo trajo a este lugar, sí. Cuando veo el sufrimiento de esta gente, es algo muy triste. Y me da una gran alegría cuando estoy para ayudarlos. Y al final del día, cuando alguien es feliz por algo pequeño que hiciste por él, da mucha alegría y satisfacción. Primero que nada, necesitamos oración. La energía que obtenemos del alimento no es suficiente. Necesitamos la gracia de Dios. Así que es muy importante para las personas allá afuera que oren por nosotros para poder dar un fiel servicio a esta gente. Hacemos lo que nos es requerido. Ciertamente veo que Dios ha sido fiel. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Ha cuidado bien de nosotros. Dios te bendiga. Todos hacemos el mismo trabajo. Cada uno haciendo la parte que le toca. Y especialmente como discípulos y seguidores de Cristo, Jesús nos necesita a todos. Y por la virtud de nuestro bautismo, estamos encargados de llevar a cabo el mismo trabajo. Todos caminamos juntos para asegurarnos de que la buena nueva que hemos recibido, el don de la fe que hemos recibido, también se propague y alcance todos los rincones de la tierra. En 2021, fue anunciado que Pauline Jericó, fundadora de la propagación de la fe, sería elevada a los altares de la iglesia como beata en la primavera de 2022. El proceso de canonización de Pauline fue introducido en la ciudad de Lyon por el obispo local en 1907. Para 1930, la causa local o de información se cerró y la causa romana comenzó. Este es un informe muy completo y detallado de todos sus escritos recolectados. En los años 60, al principio, el Papa San Juan XXIII hizo examinar su vida y la declaró venerable sierva de Dios. Ya entonces, el proceso para su canonización estaba abierto y, por tanto, la historia de su vida fue más y más conocida. Y en 2012, una niña de tres años de edad se asfixió con un pedazo de comida y clínicamente ya murió. Su corazón se detuvo, todo se detuvo. Intentaron revivirla varias veces y el doctor dijo que jamás se recuperaría. Quince días después de esta tragedia, los niños, compañeros de ella, en su clase y los padres de sus compañeros, sabiendo que la causa de Pauline estaba en curso, solicitaron explícitamente a Pauline por su intercesión. después de como un mes, ella se sentó y un año después fue con el doctor, el experto, un neurólogo eminente que vio los exámenes originales y luego la miró y dijo, esto es simplemente imposible, no pudo haber pasado. Y por supuesto, sus padres dijeron, es un milagro, un milagro a través de la intercesión de Pauline. Toda esta información fue enviada a su postulador en Lyon y luego entonces, en 2020, en mayo, el Papa afirmó que esto fue un milagro de buena fe por su intercesión. Creo que es absolutamente maravilloso que ahora la iglesia esté reconociendo lo que ella ha hecho y empiece a elevar a Pauline a su lugar en la historia en la iglesia donde pertenece. Porque hay muchas personas en todo el mundo que fueron receptoras de donaciones en el pasado o en el presente. Pauline Jericó es muy importante para la misión. Se dedicó por completo a la oración y a reunir fondos para las misiones extranjeras, para preparar sacerdotes y misioneros. Así que, este trabajo que inició como una joven y humilde mujer resultó en reunir a mucha gente para orar por la misión de la iglesia para apoyar esta misión de la iglesia. Ofreció todo lo que pudo, incluyendo motivar a compañeras mujeres a tener instituciones que fueran haciendo trabajo misionero. Y del trabajo que ella hizo esos días, estamos siendo testigos hoy. Ella se puede ofrecer como modelo de hombres y mujeres, de laicos, de jóvenes de hoy, porque ella nos mostró el modelo de una fe que es encarnada. Polín murió sin dinero y ahora es elevada a los altares. Murió en la pobreza, pero ahora ella está entre aquellos a quienes oramos y pedimos intercesión para toda la iglesia. Polín inició la sociedad de la propagación de la fe como una participación local en la misión global de la iglesia. Le fue dada la bendición del Papa para ser y para ser el centro de de la participación global de la iglesia. Pero ella jamás perdió su conexión local. Eso representa de muchas maneras el papel de la sociedad de la propagación de la fe, de tocar corazones y vidas. Un corazón, una mente y sólo un alma a la vez. mi verdadera esperanza es que la historia de su vida sea bien conocida en la iglesia y más allá de la iglesia porque creo que tiene esa vida mucho que decirnos en el siglo 21, tanto como cristianos católicos como también gente de buena voluntad. Mi esperanza sería que su vida fuera muy bien conocida y que su inspiración pueda afectar a otros para mejorar, para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!